Cuando escribí esta canción, no imaginé que me iba a dar tantas satisfacciones como compositor. Se grabó en todo el mundo, en diferentes idiomas, esta canción que vamos a recordar ahora y que dice... Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad es sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad es sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón, antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad es sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepa que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, tú eres en mi vida la alegría, eres sueño en mis noches, en la luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento, de día que el momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepa que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento, de día que el momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepa que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. La, 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 la. ¡Hey!